Hace un tiempo que partí sin saber a dónde ir Y aquí estoy, tan feliz, si sabes lo que querés Ya no dudes en partir, deja tus cosas y venir Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única que te puede guiar hasta aquí Sin mentirte, sin mentirte, sin mentirte Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única que te puede guiar hasta aquí Sin mentirte, sin mentirte Sin mentirte Uuuh Gracias por ver el video